Amigos, ¿cómo están? Hoy es un día muy especial. Primero que nada, me gustaría darles la bienvenida a este canal comunitario llamado TotalGaming. Me da mucho gusto ser la persona que inaugura este canal, y para todos aquellos que no me conozcan, hola, mi nombre es Borre, Borre7890. Para todas esas personas que no me conocían, seguramente se estarán preguntando quién soy exactamente. Bueno, como el resto de mis compañeros, soy un youtuber, un youtuber que sube a su canal un contenido de Halo, ya sean noticias, gameplays, partidas competitivas, entre muchas otras cosas. Les explicaré. Este es un video acerca de mi persona, de quién soy, qué subo, qué les espera de mí en este canal, y algunas otras cosas relacionadas conmigo y con este nuevo proyecto colaborativo. Bueno, antes en mi canal subía juegos variados, pero hasta hace poco, decidí dejar mi canal solamente con Halo, con contenido de Halo, y ya sin videos variados que muy poca gente vería. Este proyecto me viene de maravilla a mí, ya que los juegos que tenía anteriormente en mi canal podré subirlos aquí, ya que este canal tendrá juegos muy variados, pero a la vez tendrá esos toques de Halo que casi en la totalidad de los canales de mis compañeros hay. Como en mi canal ya podrán encontrar gameplays de Halo, me gustaría traerles aquí un contenido diferente, y para ello tendré una serie de Halo muy interesante. No les diré de qué se trata en este momento, pero la comenzaré a subir la próxima semana o la que viene, y creo y espero de verdad que les gustará bastante. Pero aparte de esta serie sorpresa de Halo, tengo en mis planes subir juegos variados también, y tengo uno en particular que me gusta bastante, y que creo que les encantará mucho. Se trata de Dying Light, un juego de zombies en primera persona y en mundo abierto. Serían más que nada videos algo random, pero serían videos muy entretenidos y muy editados para que sean más entretenidos y más agradables. Aparte de esto, tengo pensado subir algo de Minecraft, no sé si en una serie yo solo, o con algunos otros integrantes que se animen del canal. Pero esperen también contenido de Minecraft para consola muy probablemente. Yo quiero hacer de este canal, un canal muy participativo e interactivo con suscriptores, así que les recomiendo que si tienen algún juego que les gustaría que pruebe y suba un video acerca de él, lo mencionen acá abajo en los comentarios. Si no es un juego, pueden comentar cualquier tipo de sugerencia o duda hacia mi directamente o hacia el canal en general, ayudaría muchísimo y nos haría más unidos a ustedes los suscriptores con nosotros los youtubers. Esta primera semana del canal, cada integrante subirá un video similar a este, explicando su canal, lo que sube y lo que planea traer a este canal comunitario en su respectivo día de la semana. Como pueden observar, yo subiré videos los lunes al canal, así que espérenme siempre en el inicio de su semana con un video. Si quieren echarle un vistazo a mi canal, estará en la descripción para que vayan, pero su decisión es totalmente libre, solo lo dejo ahí como un recordatorio y para que sepan que también subo videos en mi canal personal. Son totalmente libres de compartir el canal con sus amigos si así lo desean, ya que este proyecto se viene en serio y desde mi parte les hago saber que será algo grande, muy grande. Antes de acabar el video, me gustaría comentarles que en este momento estamos creando y trabajando en las redes sociales del canal, así que yo creo que la próxima semana cuando ya iniciemos el contenido bien, el contenido regular, las habremos creado para que puedan estar al pendiente de lo que sucede tanto del canal y de sus integrantes. Yo fui el primer youtuber revelado del canal, mañana vendrá alguien más con su video de presentación y esperemos lo apoyen a él y a todos por igual. Y bueno, eso ha sido todo por este video, por este primer video en Total Gaming, su canal de videojuegos y gaming en español. Gracias por confiar en nosotros, estamos seguros que no los defraudaremos. Y bueno, ya me conocieron, mi nombre es Borre y nos veremos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!